El Santo Evangelio hoy 22 de octubre de 2017 29 Domingo del Tiempo Ordinario 22 de octubre de 2017 Santo Evangelio según San Mateo 22,15-21 Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos heredianos, para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñes con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas. Porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstreme la manera con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, Del César. Jesús les dijo, Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Palabra del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.